Una de las cantantes y empresarias estadounidenses de ascendencia mexicana con mayor popularidad en el país y parte del extranjero fue, sin duda, Dolores Yanir Rivera Saavedra, mejor conocida como Jenny Rivera, pues su talento y carisma encantaron a cientos de personas. Pese a que hace seis años Jenny Rivera dejó este mundo, su cuenta de Instagram continúa activa y es administrada por su hijo menor, por ello los fans continúan ilusionados al ver imágenes inéditas de vez en cuando. La fotografía de Jenny Rivera Data de diciembre de 2012, cuando esta llevó tuvo una presentación en el Palenque de Colima, dos días antes de lo que sería su último concierto en la Arena Monterrey. En la imagen se ve a Jenny Rivera sonriente, peinada con sus característicos rizos y luciendo varios accesorios dorados en el cuello y la muñeca, además esta está acompañada por el texto. La diva ofrece una de sus dos presentaciones finales ante un increíble lleno en Colima. Para que sepas de qué fotografía te estamos hablando, aquí te la dejamos. Por supuesto, esta no es la única imagen que ha impactado a los fieles seguidores de Jenny, pues se han compartido otras en las que se ve su cuerpo al natural o bien de vacaciones usando bikinis ajustados. Con información del debate, la tribuna y Mundo Hispánico, fotografías tomadas de la cuenta de Jenny Rivera en Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.